Sledgehammer Con la actuación estelar de David Rush como Sledgehammer Anne-Marie Martin y Harrison Page Confía en mí, sé exactamente lo que hago Hoy presentamos Sledge en Juguetilandia ¡Felicia! ¿Dónde estás? Estoy acá, Milo ¿Dónde se fue tu esposa hoy? La vieja se fue a jugar un par de manos de póker por ahí Aquí tienes, querida Póntelo Pero si no hay nada Por eso, póntelo Cuando vuelvas, serás la persona hospedada en el hotel que acaba de salir del baño Y yo seré el intrépido Bell Boy Bien Adiós Estas son las de Zeta ¡Qué curioso! ¡Milo! ¡Soy! ¡Oh! ¡Dios! ¡Ay! ¡Ey, inspector! ¡Detective! Basta de saludos, Major ¿Y qué pasó? Bueno, el oxizo es Milo Tyop Magnate de los juguetes Llegó de un arduo día de trabajo y... este... tanque a control remoto sale y le dispara un tiro A este tipo le disparó un tanque de juguete ¡Qué deprimente! La muerte siempre lo es No, me deprimí no haber tenido esta clase de juguetes Es raro, está fabricado en su compañía ¿Quién es ella, Major? Se llama Felicia Gilmore Dice haber estado a solas con él que volvió y lo encontró muerto Es guapa, ¿verdad, inspector? Sí, mira la torreta Slash, te hablan de esa mujer No sabía Interroguémosla Señorita, soy la detective Dory Él es el inspector Hammer ¿Cuál era su relación con el difunto? Ah, yo era su... ¿Cómo le diría? Milo y yo éramos... Yo era su... Amante ¿Es tan obvio? Me di cuenta por las fotos, muñeca ¿Cuánto tiempo fuiste la esclava de amor ilícito de Ty? Slash, no seas tan prejuicioso No tengo tiempo para la inmoralidad, Doro Ella vivía en pecado con un hombre casado No, él no vivía aquí Solo pagaba la renta Aún así es un asco ¿Qué puedes decir acerca de Tyop? Era un tonto multimillonario Lo único que amaba más que a sus juguetes era a mí ¿Por qué? ¿Por qué no usabas baterías? Slash, por favor Quisiera ser un poco más sensitivo Bien, bien Dime por qué lo mataste No fui yo ¿Por qué habría de matar a Milo? No sé, tendrás que decírmelo y luego lo sabré Milo me cuidaba Era un gran tipo El único problema era que estaba casado Y no quería deshacerse de su esposa Entonces le pediste un tanque de juguete Y no tuviste inconveniente en matarlo ¡Un perfecto crimen pasional! ¿Pero de qué demonios me está hablando? ¿No fue así? No ¿Ni siquiera un poco? No ¿Qué pasó con el tanque? Porque había un tanque Sí, eso sí Aquí hay una puertita por la que el tanque pudo haber entrado Mira las huellas en la alfombra ¿Sabes? Pienso que este tanque vino de afuera ¡Malditas horribles sábanas de seda! ¿Por qué no es usted la inspectora? No lo sé ¿Hace que este magnate de los juguetes tenía otros enemigos aparte de su esposa? ¿Enemigos? Era un caballero que a través de sus juguetes traía placer y sonrisa a millones En otras palabras, todos lo odiaban Sledge, creo que hay algo más en este caso Vamos a informar a Trunk y quiero interrogar a la señora Tyson Tienes razón Vamos Y tú, no salgas de la ciudad ¿Quién pagaría ese viaje? Soy solo un examante de un hombre influyente ¿Qué va a ser de mí ahora? Haz lo que haría cualquier mujer en tu situación ¿Qué haría? Posar para el playboy Cuídate ¿Rivoy? Ah, se me olvidaba Todavía me queda algo de esto Rivoy Esté tranquila, señora Tayo Tenemos a dos de nuestros mejores policías en el caso Sabe una cosa, capitán Milo Tayo, el magnate de los juguetes Acaba de morir a manos de uno de sus propios juguetes en la recámara de su amante Hammer, en este momento no puedo... No es mucho lo que le diré, señor Todo está bien claro Este Tayo tenía a esa mujer Un verdadero juguete para adulto Tengo fotos, señor Vea esto Es repugnante Muy repugnante Y no solo repugnante, sino sorprendente Todo esto se hace innecesario No tenía por qué tomar esas fotos ¡Sleesh! Ya casi termino Ahora, todo esto me hace pensar que el viejito tenía a esa mujer Solo porque su esposa era un témpano de hielo De veras una molestia ¡Jaber! ¡Jaber! Pero, ¿sabe, señor? La típica llorona, regañona Que no hace otra cosa que fastidiar al marido Entonces ella se entera del lío y ¡capum! Lo hace volar Yo no maté a mi esposo ¡Qué bueno, señora! ¿Quién es? Hammer Es la señora Inés Tyop Esposa de Milo Tyop Buen trabajo, capitán ¿Qué tal es toda, señora? ¡Suélteme, imbécil! ¡Suéltame! ¿Qué le pasa? Señora Tyop Le pido disculpas por el comportamiento insensato y rudo de Leish Hammer Y también por las indiscreciones de su esposo No tenga cuidado, capitán Me consuela Yo pensaba que a Milo no le gustaba el sexo Con usted, no Señora Tyop ¿Sabía usted de las andanzas de su marido? No, pero debí haberlo sospechado cuando me dijo que quería adoptar a una muchacha de ocho años ¡Dios! Es como loteaba Bueno, ¿y por qué no se divorciaba? Ese desgraciado me hizo firmar un acuerdo prenupcial por el que no podía hacer nada Razón mayor para matarlo Con él muerto, usted heredaba todo ¿Sabe? Nunca había pensado en eso Sería capaz de castigarme ¿Dónde estuvo anoche? ¡Tenga cuidado! No podía dejar de ir con la manicurista Me cobra aunque no vaya Bien, señora Señora, señora Tyop ¿Sostiene no haber matado a su esposo? ¿Tiene alguna idea de quién pudo haberlo hecho? Necesitaría horas para entrevistar a todos los sospechosos Amenazaba a todos El otro día escuché que peleaba bruscamente con Harold Bell Su jefe de inventores Harold Bell, debemos hablar con Harold Bell Así es, deprisa Escúchenme No intentaba sugerir que Harold pudiera hacer algo así Nosotros lo decidiremos ¿Sabe una cosa, señora? Su esposo es un tipo con suerte Lo asesinaron De eso hablo A ver Yo... Date prisa ¡Lárgate! Continúe Juguete Tyop, si encuentran un juguete mejor, váyase al diablo Está bien, señor Bell De acuerdo, el señor Bell los verá ¿Se quieren poner esto? Ah, yo no me pongo esos estúpidos gafetes ¿Dónde está la oficina del señor Bell? En el edificio G, habitación 1218 Nosotros damos el transporte Es aquí, Sledge Señor Bell Silencio, por favor Estoy trabajando Creo que este Bell está loco Bien Lo siento Estoy diseñando una nueva línea De... Juguetes unisex Son instrumentos del hogar Para niños y niñas Esto duró un tostadorcito ¡Oh, eso es de verdad! Yo vivo aquí Un minuto ¿Quieren jugo de zanahoria? Ah, no, gracias Estamos aquí para interrogarlo Bien, les voy a mostrar otra cosa Aquí está Vean esto Hola, bebita Bebé, bebé, bebita Bebé, bebé, bebé Es la que llora por dolor de estómago Nacerá otra vez en Navidad Por favor, ya me cansaron sus juguetes Vayamos al grano Milo Tyop fue asesinado ¿En serio? ¿Y usted me interrumpe para decirme eso? Señor Bell ¿Usted diseñó este tanque? Claro Sí Yo diseño todo para Tyop ¿Por qué? Porque este tonto tanque tomó la vida de... Son muchas tés De Tyop Cierto Yo lo diseñé Pero no tiene capacidad para matar De haberlo sabido Lo hubiera usado con el señor Tyop hace muchos años Entonces admite que odiaba a Tyop Claro que sí Sí, lo odiaba Claro Detesto trabajar para él Era siempre tan tacaño Nunca me dio el lugar que yo merecía Yo soy el genio detrás de esta compañía Y él no ¿Y por qué no renunció como todo un hombre? Lo traté Me hicieron una oferta de la compañía Colfunker Pero el maldito de Tyop No me rescindía el contrato Aún así no lo hubiera matado ¿Dónde estuvo anoche, señor Bell? Aquí mismo Sí Sí, estaba aquí Diseñando estos juguetes para Halloween ¿Ve? Aquí estoy Se ve muy bien Es mi turno ¿Cuántas veces tengo que decirle lo mismo? Vivo aquí Escucha, amigo El que vive con juguetes Muere por ellos Adiós Bueno, Sesh Tenemos tres sospechosos Tres motivos Y tres coartadas débiles ¿Qué hacemos ahora? Caminemos ¿Hola? Lo siento, Dulzura No te veré esta noche ¿Por qué no? Porque morirás Cuando le devuelvan eso del laboratorio de la policía Mándamelo a la oficina de inmediato ¿Qué? Yo no soy fotógrafo de la policía Yo soy su vecino Siempre quise una foto de ella Enfermo, enfermo, enfermo ¿Qué forma de morir? Bueno, tuvo lo que merecía, Duro Inés Taya fue vengada Cuando torpedearon a esta mujer Aquí está el arma asesina Voltealo y ve si el nombre Taya está ahí Sí, aquí está el símbolo de la compañía Taya Creo que debemos hablar otra vez con Harold Bell Antes de que hable con Enés Taya Sí, tienes razón Vamos Detectives Hola No, no los esperaba ¿Qué? Estaba a punto de comer algo Cómete esto Se llama Felicia Gilmore Bell Bell ¿Felicia Gilmore? Sí ¿Felicia? ¿Felicia? ¿Felicia Gil... ¿Felicia Gilmore? No, no, nunca antes había escuchado ese nombre ¿Por qué lo preguntan? Lo hago uno de sus submarinos de juguete Este sí que resultó ser un día difícil Es que, miren, tendría que ser un idiota para modificar dos de mis diseños De hecho, yo sería el primer sospechoso Fue idea de ella, no mía Tienes razón Mira, Harold Ya estoy Puedes ver, pero no tocar Se arruga la seda No es lo que piensan Si no es lo que pensamos, ¿por qué está vestida con esa cosa negra? ¿Por qué estoy de luto? Por favor ¿En serio? Solo vine para felicitar a Harold El directorio lo acaba de nombrar presidente ¿No pudo hacerlo en horas de oficina? ¿En una reunión más pública? No trate de engañar a nadie, señora Tayo Usted desde el directorio ya acaba de nombrar presidente a su amante ¿A quién? A Belislech Bel, su moral está por los suelos ¿Cómo se atreve a hablar así delante de la mujer que amo? ¿Qué ama? Eso era lo que faltaba Gracias, amor Ahora que sabe lo nuestro No puedo decir la verdad Inés y yo estuvimos juntos anoche Cuando asesinaron al señor Tayo Ella no me permitió nada La verdad que no lo permitió Pero estuvimos juntos Creo que tienen su cortada, Sledge Sí, es cierto Tendrías que ser un idiota para matar a alguien con juguetes diseñados por ti Sí, idiota o jefe de partido político ¿Por qué querrían matar a Felicia? Parece que no tenemos sospechosos No me gusta Me parece que estamos perdiendo nuestro tiempo Alguien más tiene que estar involucrado Creo que Felicia es la clave Tienes razón Vamos Está bien, tienen sus coartadas Pero eso no termina Háganme un favor No respiren No les hagas caso Qué modales Bueno, solo vemos lo que deja un enredo amoroso ¿Qué pasó con los patrones morales, Duro? No lo sé Por cierto, estoy orgulloso de ti ¿Por qué? Entraste ilegalmente al departamento de Felicia Sin una orden policial Algún día serás un buen policía Sí, gracias, Sledge Mira esto Creo que cuanto más tiempo estás en la policía Más cosas raras ves Es ropa interior, Sledge Sí Tu esposa no solía ponerse cosas sexys Admito que una vez se puso un chaleco a prueba de balas Y sentí que se estaban metiendo en mis cosas Sabes, Sledge Me parece raro que solo haya tenido este tipo de ropa Era una mujer dedicada a eso Son sus uniformes, Duro Mira esto Te amaré por siempre Claude Goldfonger ¿Estás pensando lo mismo que yo? No sé, porque yo pienso invadir Afganistán por mi cuenta ¿Qué piensas tú? No Harold Bell mencionó a este Goldfonger Era la competencia de Tayo Él era el único interesado en que los juguetes fueran mortales Tienes razón Vamos Juguetes Goldfonger Nosotros no gastamos dinero en anuncios estúpidos Sí, aquí es ¿Señor Goldfonger? Creí que este payaso nos estaba esperando ¡Nos estoy esperando! Así que díganme, ¿qué los trae al reino de la magia? Oh, me parece que este es uno de esos locos Somos detectives Oh, probablemente están aquí por la muerte del señor Milo Tyop Sí, ¿qué sabes sobre eso? Lo sé todo Yo lo hice Y también castigué a Felicia ¿La castigó? ¿De qué habla, viejo loco? Felicia era una mala chica Pensaba que era mi novia Pero luego me enteré de que también era novia de Milo Tyop ¿Por eso lo asesinó? Claro que no, tonto Ella nos traicionaba Ella le llevaba todos los secretos de mis planos a Tyop Eso significó su muerte Así que tuve que matarlos a ambos Algo extremista, ¿no cree? Ey, el negocio de los juguetes no es cosa de niños Queda arrestado Debería saber que las mujeres no guardan secretos Yo no voy a ninguna parte Pero ustedes irán ¿Puedes creer eso? Nos amenaza con un revólver de juguete Este es mi proyecto ultra secreto Revolucionará el mundo de los juguetes Un revólver de juguete Pero que es de verdad ¡Se fue! Tiene que haber un escape Debe estar en algún punto de la fábrica Vamos, vamos ¿Viste eso? Un revólver de juguete con balas de verdad ¿Lo compramos? ¡Suscríbete! 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 ¿El departamento de defensa sabrá de este tipo? Si lo supieran, el mundo sería un lugar seguro Ve por allá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós, inspector! ¿Qué es eso? Conejos, ¡al ataque! ¡Adiós! 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 Duro, es algo increíble Que un tipo de tanto éxito en los negocios como Claude Goldfonger fuera un maniático Bueno, me parece que los juguetes eran su vida y por eso se fue con ellos Miren lo que me mandó Harold Bell Un muñeco de Sledgehammer ¿Ven qué gran parecido? ¡Qué lindo! ¿Me lo permites? Está bien, pero cuídalo Es toda una ofensa, ese tipo hizo un buen trabajo Creo que todavía no está perfeccionado No funciona bien No, creo que no Lo quiero Te odio, te odio, te odio Te odio, te odio, te odio, te odio Te odio, te odio, te odio, te odio Te odio, te odio, te odio, te odio, te odio Te odio, te odio, te odio, te odio, te odio Te odio, te odio, te odio, te odio, te odio